El caso de Haití con los haitianos, hay dos tipos de llegada de haitiano a la República Dominicana, hay dos tipos. Hay una que es a que hasta Dios la ve bien, la natural, la que el ser humano quiere venir para acá, lo que se da al principio y bien el presente de los seres humanos. Pero hay un trastrado de haitianos que obedece a posiciones políticas, o sea, Estados Unidos le establece cuánto hay que traer, qué hay que hacer, porque Estados Unidos siempre, igual que Francia, ha tenido establecido la unificación de la isla para ir reduciendo países y poder controlar mucho mejor y evitar en futuras guerras cívicas, en futuro. Entonces, esas líneas políticas de que le imponen a la República Dominicana, tiene que traer tu millón, dos millones, tres millones, los políticos para estar en buena con Estados Unidos y los países europeos, porque hay préstamos que obedecen a eso. Por ejemplo, esta posición que tiene Vincho, él dice esto porque todas las vainas que Vincho pueda sacar al gobierno, lo va a hacer. Pero si Vincho estuviera en el poder, también hiciera la práctica de la haitianización, porque son gente que obedecen a línea del extranjero. Vincho estuvo en buena con Lenné Fernández, 12 años estero, Vincho. Y yo quiero ver si Vincho estuvo en una posición tan abierta como la tiene ahora. Ahora, de que este país, ya, ya, la haitianización es un hecho. Lo que quería Estados Unidos y Europa es un hecho. ¿Quiénes son los responsables? Los haitianos no. Los responsables son los políticos rastreros que hemos tenido, incluyendo a Leonel y a Danilo, que han sido parte de la gente que han hecho negociaciones con Estados Unidos para haitianizar el país. Esa es una invasión, ya no es nada humano, sino una invasión. Una invasión organizada y dirigida por Estados Unidos. Miren, por ejemplo, esta realidad. La escuela Patria Mella está copada por haitianos. Esos hermanos haitianos, miren ahí, ahí no hay una vaina de duda. El porcentaje altísimo de haitianos en esa escuela Patria Mella. Esos muchachos que ustedes ven ahí, yo no entro en discusiones si hay que darle cédula o no. Hay que darle cédula. Esto significa de que en unos 15 años veremos muchos de esos jóvenes que estarán en el Congreso. Y todo tipo que está en un país extraño quiere superarse. Ahorita, esos van a ser parte de los jefes del país. Con corriente dominicana y con cultura haitiana. ¿Quiénes son los responsables? Estos rastreros de ahora. Porque no hay otro nombre. Yo soy radical con estos sinvergüenzas. Esta vaina de llamarlo a media. No, es que no son decentes. Usted usa un término decente con sectores que todavía son decentes. Yo critico mi iglesia católica, apostólica y romana. Yo la critico, pero con respeto a los obispos y las cosas. Pero hay gente, hay sectores que ya no merecen respeto. Eso que han hecho con Haití, eso obedece a una actitud de entreguismo. Por parte, porque yo le digo a ustedes, como le digo ya al ingeniero Miñoso, Miñoso, no vamos a hacer cocote, que ahí el Estados Unidos va a dejar, va a dejar que esos rastreros corruptos se queden en el poder. Se van, eso es así. A mí, el discurso de esta muchacha, a mí la denuncia, no me simpatiza. Pero le va a romper la madre a todo el mundo. ¿Por qué? Mientras Sikyo dice que le queda un millón y medio para ser invertido. Ella puede invertir tres y cuatro millones hasta el 16 de febrero. ¿Quién se queda, mi lady? ¿Por qué la más simpática? No, porque la que paga mejor. Vaya a Caribe en el club. Vaya, vaya a Caribe en el club. Y pide la prostituta más bonita. Así como está pidiendo la más bonita, tiene que llevarse un jumbón de cuarto. O llévese una tarjeta, porque ella también tiene verifón, ¿eh? Verifón, verifón. Para usted, verifón. Verifón, verifón. ¿Y dónde están? Así es. La política está igualita. Y el fraude no está en el 16. Los fraudes están ahora. ¿A dónde que está, Danilo? Danilo, usted coge un periódico. Y va a ver, va a ver en un periódico que los fraudes están por donde quiera. Porque la gente cree que el fraude es una vaina solamente el día de las elecciones. No, hombre, no.